Bueno mis amores, les estaré haciendo un nuevo video de cómo va a quedar la habitación de mi bebé porque ya él tiene tres años, voy para tres años y yo quiero que duerma solo porque voy a tener otro bebé y yo quiero que él use su habitación entonces mi esposo por aquí estará armando la cunita y todo y yo poniendo la cortinita y todo vamos a grabar el video completito, no se lo pueden perder no se lo pueden perder, atento, atento claro que no ativo ativo aquí estamos, que vamos a armar la camita de bebé Alejandro yo me voy a sentar en el piso porque mi barriguita ya pesa el chiquito de mamá y mi esposo va a estar ahí aunque empezamos al malo y yo termino siempre armándolo yo sola porque me quillo con él porque rompe esto me pela la tabla sin todo ya aquí estamos abriendo la cajita ay pata rota está aquí que hago, la devuelvo o la usa así quedó la cuna de mi bebé ya la armamos, la camita, que se yo reguero a limpiarse a ello bueno mis amores bueno mis amores así quedó todo así quedó todo así está todo de la cuna del bebé estos son los accesorios de la cama de mi niño Alejandro yo ya la termine de armar y así está todo es el cuarto gracias Gracias.